Andaría el Señor por siempre, su diestra es todo poder. Si hijos de Sion se gozan en su Rey, se gozan en su Rey cantando. Es la historia inolvidable, porque en su cielo se derramó. La sangre, bendiós la sangre, el unigénito Hijo de Dios. ¿Eres mi guía? Soy nueva criatura, no tengo altitud, soy de la familia San Cristiano. Mi corazón en nombre a esta canción, cuán grande es él. Es un himno, es un himno. En todos los idiomas hay. Es un himno. Un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. El himno me he perdido, en digno pecado, me salvo y hoy me guarda para sí. Es la feina que está brotando, algo alemida saludable para mí. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Las palabras no alcanzan. Bendito Salvador, bendito Salvador, bendito Salvador. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Siempre el enigra bota Siempre bota la piñota ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!